Hola que tal, poderosos y poderosas de las artes plásticas. En este video te voy a mostrar el retrato que se apuntó a más de un millón de personas. Pero eso no es todo. A partir de ese momento muchos artistas empezaron a generar dinero en todas las ferias de arte. Pero eso no es todo. Te voy a mostrar cómo hacerlo y lo que más sorprendió a las personas fue de qué manera se hizo, con qué materiales. Y aquí están los materiales. Una goma de borrar común y corriente. Y una esponja. Esta está sucia porque ya está embarrada de óleo negro. Eso es lo que necesitamos, más nuggets. Y ahora vamos a pintar. Y de paso, mientras te cuento qué fue lo que pasó con este retrato. Este retrato de esta señora espantó a más de un millón de turistas aquí en mi país. Hace unos años atrás. Por su expresión y por supuesto representa la cultura cubana. Entonces al espantar a todas esas personas, eso significó dinero. Mucho dinero. Todos querían llevarse un recuerdo de un retrato. Pero esta señora y los turistas realmente tuvieron algo de química. Aquí los turistas empezaron a hacer muchos pedidos. Todos querían llevarse un retrato de esa señora. Habían muchos artistas haciendo réplicas de esta foto. Aquí ahora me ves dibujándolo a mano. Pero ya yo tenía hecha muchas plantillas. Para plantillar directamente en el lienzo para que me diera tiempo. Porque no daba abasto yo solo. Para toda la cantidad de pedidos que teníamos todos los artistas en la feria. Entonces pensé una manera para poder destacar y vender más. Y se me ocurrió pintar este retrato con una esponja y una goma. Sí, una goma común y corriente. Lo estaba pintando en vivo. Delante de todos los turistas. Pero yo lo vi tan simple como. Bueno, solo tengo que cubrir con la esponja. Saco luces con la goma. Y para hacer los medios tonos. Entonces tengo que presionar más con la esponja. Para de esta manera limpiar con la esponja. Y entonces me quedé ese plano limpio. Pero yo me preguntaba. ¿Quién iba a pensar que el óleo se puede borrar con una simple goma? Que en este caso yo la utilizaba para sacar luces. Y bueno. Con el tiempo pude hacer otros retratos. Pude hacer otras fotos con la misma técnica. Que estoy seguro que tú también puedes hacerlo. Házmelo saber en los comentarios. Y te haré tutoriales paso a paso. De cómo puedes desarrollar esta técnica. Además. Esta técnica es muy ahorrativa. Fíjate que no tienes que gastar casi materiales. Porque lo que hago es restregar con el pincel. Y tratar de regar ese óleo negro. Sobre todo el lienzo. E ir limpiando y construyendo. Pero esto solo será el principio. De esta serie. Si quieres que siga haciendo más contenido como este. Por favor comparte este video. Y házmelo saber en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.